Bueno pues amigos de Archivo Digital, muy buenas tardes, estamos en el interior de la tienda La Marina, esta tienda emblemática de nuestro estado, particularmente aquí en Colima, dada la tradición, con los muchos años, quien no conoce y sabe de La Marina, La Marina de los Brun, la que está ya en el centro, pero que se fue expandiendo, ahorita estamos acá en la zona donde ya está en la plaza, esta gran plaza de La Marina, y bueno, nos llama la atención, está un concurso, el concurso Mexicano Hasta los Huesos, es un concurso de Catrinas, acuérdense que ya estamos cerquitas, hoy estamos a 23 de octubre, y bueno pues el día viernes 29 de octubre, habrá de finalizar el proceso de este gran concurso. Tengo dos jóvenes artistas ahorita, en la realización justamente de lo que será su participación en este concurso que no nada más es para Colima, aclaremos, abarca varios, ahí verá usted cómo este joven artista está llevando a cabo el proceso, pues para que usted cuando venga y vea ya la exposición general de Catrina, seguramente pueda decir, me gustó esta o me gustó aquella. Amigo, cómo se llama esta Catrina, qué es el, cómo la podemos interpretar y sobre todo reconocer. Buenas tardes. Buenas tardes, es una Catrina, la cual me basé en la Gelaguetza, es una Catrina estilo oaxaqueña, al igual quise ponerle varios elementos mexicanos, como es la mariposa monarca, que ahorita todo está aquí, pero va a llevarle a los mariposa monarcas, quiere decir, es como un mestizaje de culturas mexicanas, de varios estados representados en la Catrina. Está coronada con la tradicional flor de cempasuchi. Así es, la flor de cempasuchi es muy representativa en el Día de Muertos y pues quise también ponerla, ¿no?, para que fueran varios elementos representativos. Oye, amigo, esto es la participación tuya, ¿tú eres de aquí de Colima? Sí, de aquí de Colima. Pero también participan otros artistas de otros estados. El concurso se basó en dos etapas. En la primera etapa tú podías hacer tu diseño y enviarlo a la plataforma de la marina. Posteriormente se hizo una selección entre 13 finalistas. Esos 13 finalistas van desde Colima, Michoacán, Jalisco, Guanajuato. Y al final, el día 29, se van a fotografiar y se van a subir en la página oficial de la marina en Facebook, donde se van a ser sometidas a votación por el público. Para que ustedes, como espectadores, voten por la Catrina que más les guste. ¿Estarían ya las 13 finalistas, las Catrinas, las 13, aquí en Colima, en la tienda de Colima? No, hay dos aquí en la tienda de San Fernando, dos en la tienda de la marina del centro, dos en Manzanillo, dos en Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Forman las 13. Ahorita por lo de la pandemia no se pudo hacer presencial, así que van a tomarles 6 fotografías y un video a toda la Catrina. Bueno, pues ya le está escuchando en nuestro auditorio. Ojalá que usted, si viene aquí a la marina San Fernando o va a la marina centro, pues se dé el tiempo para que vea cómo es la creación de una obra artística tan emblemática para el Día de Muertos como lo es la Catrina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sí nos dijiste tu nombre? Erick Romero. ¿Edad? 25 años. Ahí está, artista muy, pero muy joven. Vamos a ver también, están elaborando acá al fondo, estoy viendo a otro de los artistas. Bien, pues aquí tienen todo, los materiales, los colores, lo que vayan a ir ellos para la elaboración de su obra, que finalmente todos... ...solamente entrando aquí a la tienda de la marina. ¿Cómo se llama, amigo? Muy buenas tardes. ¿Cómo se llama tu Catrina? Eh, aún no decido muy bien el nombre, pero estoy como o Reina Roja o la Dama del Sinabrio. Exacto. Tiene ahí un enorme penacho. Yo le veo rasgos mayas. Así es. Peninsulares. Sí, así es. A ver, explícanoslo, ¿en qué te inspiraste? Bueno, la Reina Roja es de Palenque y los apuntaban con un mineral que se llama Sinabrio. Ajá. Los teñían la piel y teñían la tumba y el Sinabrio es tóxico. Entonces lo que hacían es que si querían abrir la tumba por el oro, por el jade, la gente que los abría, pues fallaría. Ajá, eres como la maldición de los reyes, pues. Exacto. Entonces, bueno, está inspirado un poquito en eso y pues le falta todavía mucho trabajo, pero ahí va poco a poco. Va a traer, obviamente los mayas les gustaba, valoraban mucho la pluma del quetzal, va a traer un quetzal en la mano, en la otra también, y obviamente plumas simulando de quetzal en el penacho. ¿Cuándo consideras ya va a estar, pues no al 100, porque el 100 sería ya el último día, pero ya cuándo estaría? Yo creo que el próximo miércoles ya se verá un poquito de la forma que va a tomar, y aparte va en una plataforma como una pequeña pirámide, como por así decirlo. Entonces sí, pues todavía le falta mucho trabajo. Vaya que sí, ¿está trabajando todo el día? Erick y yo más o menos estamos llegando entre semana, bueno, este es nuestro tercer día, hoy empezamos como a las 11 de la mañana y hasta que el cuerpo aguante para que queden bonitas las piezas. Exacto. Bueno, pues te deseo toda la suerte del mundo. Vamos a conversar con otros expositores. Sí, en las demás tiendas de la Marina, en Guanajuato, en Zamora, en Ciudad Guzmán, Manzanillo, en todas las tiendas hay piezas que están interviniendo diferentes artistas, y bueno, pues necesitamos el apoyo de todos los de Colima para que le den like a las piezas de Colima. Estamos hablando de 13 finalistas. 13 finalistas, exacto. ¿En Colima cuántos tenemos? Tenemos dos en San Fernando, dos en la Marina Centro, y dos en la Marina Manzanillo. Hay una participación de seis. Sí, 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 son seis piezas. Casi casi un. El año pasado el ganador fue de Colima, y bueno, pues esperamos que este año también se quede el premio en el estado. Ojalá. Bueno, tu nombre es? Oscar Reyes, para servir. Oscar Reyes, te agradezco mucho. Ya veremos cuando esté terminada. Te mando saludos Jorge Verdusco. Hola Jorge, hola. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, eh. No, a ustedes. Bueno, pues amigos, es lo que encontramos en sábados. En sábados de flojero, porque pues espero que usted igual que nosotros esté flojeando, haciendo algo. Como en este caso, viendo cosas bellas y bonitas que realizan. No obstante, hay pandemia, eh. Pero, pues con todo el cuidado del mundo y las medidas de sanidad, pues podemos hacer las cosas. Gracias, tenga usted excelente tarde. Yo le recuerdo, hay que estar muy al pendiente de cuándo ir a vacunarse, si no lo ha hecho. Porque es muy importante. Pásenla bien. De lo del ciclón Rick, pues disculpen, todavía no nos llega. A ver cómo nos va de aquí a mañana. Gracias, tenga buena tarde.